En los límites entre el estado de Tamaulipas y Nuevo León en la zona norte, se registró un enfrentamiento entre pistoleros del Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo, dejando como resultado seis vehículos conocidos como monstruos incendiados y dentro de estos dos individuos muertos. El campo de batalla fue localizado el viernes a las ocho horas por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. En un reporte filtrado, se confirmó que los soldados se dirigían de Nuevo León hacia los campos productores de gas que se encuentran en la brecha de Arcabús y Santa Rosalía, en el municipio de Camargo, Tamaulipas. Al ir por un camino perteneciente al municipio de Doctor Pozo, en el estado de Nuevo León, a 50 metros de la guardarraya con Tamaulipas, los oficiales se toparon con varios vehículos incendiándose. En días anteriores, muy cerca de estos camiones calcinados, pero del lado de Tamaulipas, personal de la Sedena también ya había localizado el cadáver de otro individuo, que estaba como flagiado y con armamento de alto poder, por lo que se considera que la zona es la que el cártel del Golfo y el cártel del Noreste pelean de un tiempo a la fecha.